Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6, 7 y 8. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Manaure. Sismo de 5.9 grados despertó a los cesarenses. El movimiento telúrico ocurrió a las 5 y 59 de la mañana y tuvo como epicentro Montpós Bolívar. Por su parte, una vivienda del corrimiento de Puerto Bocas en jurisdicción del municipio de Tamalameque se vio afectada por el sismo, mientras que en Chiriguaná, la estación de policía. Se conoció que las últimas pruebas realizadas para COVID-19 todas salieron negativas. En el Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar se están realizando alrededor de 60 muestras diarias. La gestora social de Corumaní, Laura Herrera, le brindó ayudas humanitarias a las mujeres que habitaban en un par de carros abandonados situados en el barrio Las Delicias de Valledupar, tras la denuncia que realizó este medio de comunicación. 16 personas que transitaron en un bus interdepartamental por carreteras del sur del Cesar fueron multados por violar la cuarentena. Por su parte, el comandante operativo de la Policía del Cesar, el coronel Freddy Delgado, informó que estas personas provenían del departamento del Valle del Cauca. Un gran reto a la espera al nuevo gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza de Valledupar, Elmer Jiménez, quien recibió la entidad en pésimas condiciones. No encontramos la salud en Valledupar ni en Colombia en las mejores condiciones. Igualmente, el Hospital Eduardo Arredondo tampoco está en las mejores condiciones. El IDREC canceló el salario a sus trabajadores, a quienes les bebían varios meses. Cerca de 300 internos de la cárcel judicial se beneficiarían por la medida implementada a través del Ministerio de Justicia para contrarrestar la pandemia del coronavirus. En la mañana de este miércoles, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 24, sector conocido como El Campamento, en la vía Aguachica-Ocaña, dejando como salvo una persona fallecida identificada como Carla Juliana García Zamboní, de 26 años de edad, y resultó herido el conductor Alberto Delgado Guzmán. Informaciones preliminares datan que el accidente ocurrió al parecer por un microsueño y la segunda por falta de conocimiento en la vía cuando estas dos personas cayeron a un abismo. La policía investiga el caso.